Ahora yo quiero vivir en un mundo diferente Tengo que decir que ya tu no estas, y ahora sin ti Mi vida no se siente como el día hasta el caminar Yo siempre iría junto a ti de esas canciones que solo eran por ti Ahora yo no se que hacer, es mi mundo de la cruz Si tu malesta ya no existe Tengo que pensar, que ya no volverás No quiero imaginar, que es el final Si tu no estas, en tu corazón girar Mi corazón vendrá, con relación a tu utilidad Música No se, muestra tu respuesta al final Tal vez, ya muy pronto para decir adiós Música 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 Música